DJ, es Krim Apriétalo, frótalo, joder Apriétalo, frótalo, joder Apriétalo, frótalo, joder A ti te gusta el juego Apriétalo, máscalo, frótalo hoy Apriétalo, máscalo, frótalo hoy Apriétalo, apriétalo, frótalo hoy Pon la mano arriba A María le gusta, a Karen si le gusta A Titi le gusta, a Jenny si le gusta A Soraya le gusta, a Laura si le gusta Tú dices que no, a ti te gusta el juego Sube y baja, yo te lo rozo Sube y baja, yo te lo rozo Sube y baja, yo te lo rozo ¿Dónde están los bellagos? Mi tabombo tira Apriétalo, máscalo, frótalo hoy 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 Pon la mano arriba A María le gusta, a Karen si le gusta A ti si le gusta, a Jenny si le gusta Soraya le gusta, a Laura si le gusta Tú dices que no, a ti te gusta el huevo Boy, 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 boy DJ Iskrim Boy, 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 boy